Mucho más tranquilos, mucho más aliviados y contentos. Y queremos agradecer a todos quienes nos han ayudado durante todo este tiempo en la búsqueda de la familia de nuestro adulto mayor, Rufino Pinto Huanca, que tiene 88 años de edad, ya tenemos también su suelo de identidad. Y él, en realidad, por todo el trabajo social que ayer se ha movilizado, teníamos la referencia de que el adulto mayor hubiera venido a nuestro municipio en búsqueda de una de sus hijas que vive en nuestro municipio. Ayer hemos hecho una búsqueda inmensa de la casa. Estaba desorientado nuestro adulto mayor. Nos hemos constituido en el CEGIP para tener información que da cuenta que el adulto mayor tuviera en total cinco hijos. Favorablemente, el día de ayer también hemos podido contactar, gracias a nuestros profesionales, con los municipios de Patacamaya, porque él mencionaba que tenía familia en Patacamaya, pero también mencionaba Humala. Entonces, en ese sentido, agradecer el nivel de coordinación con el GAM de Patacamaya, que ha permitido difundir nuestra ficha digital de redes sociales en el canal local que ellos tienen en la provincia de Aroma, y de ese modo dar con la segunda sección de la provincia de Humala, porque el adulto mayor vive en la provincia de Humala, pero en el cantón Huancaramá de Humala. Entonces, todo eso ha hecho posible que el día de hoy nos podamos contactar con uno de los hijos del adulto mayor, de nombre Félix Pinto Colque, que el día de hoy está en la unidad, y vamos a proceder ya a restituirlo con su familia, porque es el entorno más seguro que pueda tener este adulto mayor. Entonces, este mañana llegué a Patacamaya, estaba buscando. Entonces, sin embargo, aquí había estado. Entonces, de Patacamaya, bienvenida aquí, más bien a ustedes los felicito, a ustedes que me han ayudado, porque a veces cuando es adulto mayor, un poco como hijo ya es adulto mayor, entonces yo me he preocupado. Entonces, tampoco no sabía esto, mi hermana había prestado mil bolivianos, pero preocupación hasta que había venido.